¿Qué tal amigos? Durante el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Davenport, en Florida Central. Davenport es una ciudad encantadora, ubicada en el condado de Polk, Florida, situada en el corazón del estado y a poca distancia de Orlando. Davenport es muy conocida por su ambiente acogedor y su proximidad a una gran variedad de atracciones y actividades. Mi nombre es Edwin González junto a Elizabeth Carvajal y ambos somos de Coportim, Real Tours en el estado de la Florida. En la ciudad de Davenport actualmente residen 14,000 habitantes aproximadamente, ¿verdad? Porque siempre están los más y menos. Las carreteras principales para transitar a esta ciudad son la I-4 y la autopista 27. La cual nos conduce a los parques temáticos, estamos hablando de Disney World que están ubicados a tan solo 30 minutos, Universal Studio a tan solo alrededor de 40 minutos, Legoland, Water Park a 30 minutos y el Aeropuerto Internacional de Orlando aproximadamente unos 45 minutos. Por lo que Davenport atrae a turistas de todo el mundo. Además de eso, su acceso conveniente a estas increíbles atracciones, ¿verdad? La ciudad también alberga su propio conjunto de maravillas naturales y oportunidades recreativas como las que vemos aquí atrás. Claro que sí. Davenport se encuentra en una región rodeada de hermosos lagos y numerosas oportunidades para la pesca, el kayak y otros deportes acuáticos. También los entusiastas del golf pueden disfrutar de los campos de golf y de clase mundial en las cercanías. Los parques que les puedo mencionar, ¿verdad? Son los siguientes. Highland Reserve Club, The Golf Club, ¿verdad? Tenemos Wilson Park, tenemos Lake Plate, tenemos Market Square Park, que ahí hacen car shows, el Northeast Regional Park, que es donde nos encontramos actualmente. Este cuenta con un parque para perros, un área de picnic, cancha, baloncesto, fútbol, racquetbol, senderos para correr, caminar, parque para niños, rampa para voces y hasta lago. ¡Súper! Está esto aquí completo. Si necesita ir de compras, encontrará el centro comercial Posner Park, que cuenta con unas excelentes tiendas como los Bell's Outlet, Marshall, Five Below, Starbucks, Dick's Sporting, Michael's, Best Buy, JCPenney, o sea, muchísimas tiendas. Y Dollar Tree, Dollar Tree, bien importante también. Sí, Dollar Tree. Muchísimas tiendas de minoristas y excelentes restaurantes. Y a tan solo 30 minutos, si quieres un mall con techo, está el de Lakeland Square. Ok. Y hablando de restaurantes, les puedo recomendar lo siguiente. Está uno que a mí me gusta mucho, que es el True Blue Winery, donde tienen una cava de vino y ofrecen pizzas artesanales. La sabrosura 718, ¿verdad? El kiosco 38, Sony Barbecue, Manny's, que está espectacular, Manny's Chop House, Ovation Bistro, que espectaculares carnes también, Ford's Garage, que al nene mío le encanta. Y además puede tomarse un descanso en el exclusivo cine, Cinepolis, que cuenta con nueve pantallas de IMAX, asientos reservados, tú sabes, refrigerio, gourmet y hasta bar completo. Claro que sí. Con relación a la medicina, la ciudad de Devenport cuenta con un excelente hospital general que se llama Advent Health en Florida y donde se brindan los servicios de emergencia a las 24 horas, atención médica de hospital en general, especializados y cirugía. ¿Qué te parece? Cuéntame sobre las escuelas. Claro que sí. Devenport cuenta con muchas escuelas de nivel primario, secundario y a nivel superior. Está, por ejemplo, los Shardless Schools, las escuelas privadas también y las escuelas de la ciudad. También les puedo mencionar la Devenport High School, que es una escuela de una nueva estructura. Eso parece casi una universidad. Y también para los de Elemental Intermediate, el Devenport School of the Arts. Ah, bueno, bueno. Con relación al costo de vida, les podemos mencionar que el costo del transporte, gasolina, alimentos, servicios públicos, internet, ¿verdad? Tiene un costo moderado y similar al promedio nacional. So, estamos bien ahí. Claro que sí. Devenport también cuenta con muchos mercados de alimentos situados en cada esquina. O sea, tú sales de tu comunidad y ahí vas a encontrar los supermercados a la vuelta de la esquina. Sobre los empleos, con relación a las oportunidades de empleo, ¿verdad? No hay de qué preocuparse. Eso es lo más que hay porque Devenport cuenta con grandes empresas, ¿verdad? Que generan excelentes oportunidades día a día, oportunidades laborales, algunas de estas, ¿verdad? Son World Disney, como la que todo el mundo conoce, ¿verdad? El World Disney World Resort, el Universal Orlando Resort, también parque temático, el hospital, Advent Health de Florida, está Publix, está FedEx, está Walmart, el centro de distribuciones. Hay tantas cosas para escoger. De verdad, de verdad, que si estás buscando trabajo en esta área, ¿verdad? Este, oportunidades no van a carecer, ¿verdad? Devenport ha experimentado un crecimiento inmobiliario en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento en el desarrollo de vivienda, ¿verdad? Y negocio. Esto ha generado empleo en la construcción, arquitectura y sectores, ¿verdad? Relacionados. Claro que sí. La perspectiva inmobiliaria aquí en Devenport, Florida, es bastante favorable en general. La ciudad ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Existen comunidades planificadas como casas unifamiliares muy modernas, complejos de apartamentos y villas al estilo resort, ¿qué te parece? Así que muchas de estas propiedades cuentan con excelentes comodidades, como las piscinas, los gimnasios, las áreas recreativas que son maravillosas. Así que hay tanto y tanto para los residentes permanentes como para los inversionistas que estén interesados en poner sus propiedades en alquiler. Bueno, actualmente Devenport cuenta con 24 comunidades nuevas, ¿verdad? Que están actualmente en construcción, ¿verdad? Que fluctúan entre los 300 a los 800 mil dólares, ¿ok? Los precios de las viviendas en Devenport son relativamente más accesibles en comparación, ¿verdad? Con otras áreas cercanas a los parques temáticos, ¿verdad? Ya eso tiende a ser un poquito más elevado. Esto ha hecho de la ciudad un destino popular quienes buscan comprar una vivienda especialmente en estas áreas cercanas, ¿verdad? Pero a un precio un poco más módico, ¿verdad? Y poder disfrutar de los beneficios de la vida tropical en el área de Florida sin incurrir en los precios altos, ¿verdad? De las áreas turísticas, como decimos. Claro que sí. Además del mercado residencial, también se han desarrollado importantes proyectos comerciales en Devenport, lo que ha contribuido al crecimiento económico de la ciudad y ha creado muchas oportunidades laborales adicionales. Bueno, si estás considerando invertir en bienes raíces o buscar una nueva casa, ¿verdad? Aquí en Florida o en el área de Davenport, es definitivamente una ciudad que vale la pena tener en consideración y tomar en cuenta. Somos expertos en, ¿verdad? Somos expertos en bienes raíces, ¿verdad? Si quieres comprar, venta de propiedades o si estás interesado, ¿verdad? En mudarte, hacer de Davenport o áreas cercanas tu próximo hogar. Si simplemente quieres aprender más sobre las inversiones en bienes raíces, pues definitivamente tómanos en consideración. Claro que sí. Comuníquese con nosotros a los números que aparecen en pantalla que con mucho gusto le vamos a guiar en todo el proceso. Mi nombre es Edwin González junto a... Elizabeth Carvajal. Y juntos somos... The Copal Team. Y básicamente traemos esta información para... ¡Que te motives!